Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Miren, el día de hoy yo sé que he estado como perdida totalmente de aquí de YouTube porque he estado muy concentrada en los videos de... en los lives de Facebook, en mi página de fanpage. Por ahí me pueden encontrar. Bueno, miren, el día de hoy me voy a arreglar un poquito porque quiero ir a hacer ejercicio pero no quiero salir a la calle así súper pálida. Es domingo, estamos 3 de enero. ¡Feliz año, chicas! ¡Feliz año, feliz año, feliz año, feliz año Lázaro! Les damos muchas gracias por estar aquí siempre conmigo compartiendo. Y por cierto, miren, estoy sin uñas, no me he depilado las axilas, estoy totalmente un relajo. Miren, aquí traje todos mis menjurjes para empezar a maquillarnos, ¿ok? Y miren, les cuento que dije, bueno, nuevo año, nuevo corte de cabello. Y no es que me hice como que la extravagancia, sino que simplemente cogí, me corté las puntitas del cabello. Aquí también, porque estaba ya, sentía como que necesitaba un nuevo corte de cabello. Bueno, vamos a empezar a ordenar un poquito esto. Y también vamos a desinfectarnos las manos. Muy bien. Fuera COVID. Adiós, COVID. COVID, COVID. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron, chicas, ustedes, su día de fin de año? ¿Qué comieron? ¿Pavito, chanchito, piernita, hornada? Si yo les contara, para mí Navidad fue algo muy lindo, muy hermoso, porque estuvimos reunidos toda mi familia. Pero el día de fin de año, para nada. O sea, si ustedes pueden ir a ver la página de fanpage, ahí hice un video, donde fin de año para mí fue así como triste, porque pues, obviamente. Bueno, y como les estaba contando, no estuvo toda mi familia reunida. Entonces, yo así como un poquito triste, obviamente, porque como ya saben, y les conté que solamente en Navidad nos reunimos. Y bueno, entonces, yo me había vestido súper bien, súper linda, toda dorada, maquillada, maquillada, y todo el... Me puse todo, me puse todos los maquillajes encima. Pero resulta que, pues, como les dije, no... No íbamos a estar todos reunidos. Eran las 11 y... Bueno, eran las 9 y media y todos teníamos hambre. Ya todos queríamos comer. Entonces, resulta que... Mi sobrino dijo nada. Yo ya quiero comer. Vamos a comer. Y comimos como a las 9 y media, 10, empezamos a comer, chicas. Ya empezamos a comer. Entonces, como que no hubo que la cena de fin de año, porque comimos antes de tiempo, ¿no? Y después yo ya... Pues, bueno, ya comimos y todo eso. Y de ahí dije, bueno, vamos a esperar para dar un feliz año, por lo menos vestidita. Pero resulta que salgo afuera, a la calle, y veo, no sé, no veo a nadie. Estaba totalmente todo cerrado. Y dije, no, entonces... Me voy a desmaquillar. Y me voy a poner ropa de dormir. Porque, en serio, pasé así, decía. O sea, pasé en ropa... Y feliz año a vecinos, vecinas, a mi familia en ropa de dormir. Y bueno, y todos aquí en la casa. Todos aquí en la casa la pasamos así. Y me pareció súper bonito, ¿saben? Como más relajado, como que... No sé, como que sin tanto... Sin tanto glamour y tanta cosa con ropa de dormir. Me sentí como más en familia, porque luego llegó uno de mis hermanos y estuvimos conversando, riéndonos un poquito. Y la pasamos bien, bien bonito. Y nos quedamos como hasta las 2 de la mañana, creo que era 2, 3 de la mañana. Nos quedamos hasta esa hora. Y de ella... Vimos una película y ya luego a dormir. Y les cuento, chicas, que yo soy mala para beber. A mí no me gusta, o sea, beber... O sea, bebidas alcohólicas. Quien les diga, la vida Valeria bebiendo por allá es mucha mentira, porque a mí no me gusta beber. Nada de alcohol. Cuando tenía mi edad, así como unos 16, 17 años, como que sí, porque estaba como que en mi edad de... En mi edad, ¿no? Pero ahora no. No le veo gustito a la bebida alcohólica. Siento que eso me va a envejecer y yo soy así de que me encanta cuidarme, me encanta verme joven, bonita, y las bebidas alcohólicas como que, o sea, obvio, no, porque nos vamos a ver viejas. Y me gustaría crear un grupo así donde cero licores, cero bebidas alcohólicas, cero cigarrillos, cero vicios. Me encantaría eso, así, de las chicas que... Que no les guste o que lo dejen si es que les gusta y yo sé que se van a sentir súper mejor, más bonitas, más jóvenes y así. Miren, ahorita ya me hice las cejas, siento que me veo como un poco mejor porque estaba hecho un desastre, muchachas, estaba hecho un desastre. Miren, este maquillaje es así súper, súper facilito porque, como dije, voy a ir a hacer ejercicio aquí. Aquí en mi pueblo, miren, hay... Para ir al cementerio hay como dos carreteras y últimamente hicieron una carretera de full escaleras, pero muchas escaleras, no sé cuántas escaleras porque no las he contado, pero son muchísimas y quiero ir allá, quiero ir allá a correr, a trotar, subir escaleras, a hacer sentadillas y todo porque estas pompas lo necesitan para que en carnaval estén duritas. Entonces, quiero irme ya a hacer ejercicio, pero tampoco es que me voy a ir con una cara de muerto viviente, ¿no? Porque quiero arreglarme un poquito. Entonces dije, no, yo les voy a hacer un video a las muchachas para que me acompañen porque obviamente también he estado súper aislada desde aquí, como les conté, estoy muy, muy enfocada en los live de Facebook. Por cierto, si no me sigues, te invito a que me sigas y por aquí también suscríbete, dale like, dame mucho amor, comparte los videos hasta con tu enemiga, no importa. Chica, les deseo feliz año, les deseo feliz año a todas, a todas, a todas y un fuerte abrazo, muchos besos, quiero que la pasen muy bonito todo este año, esperemos y oremosle a Dios para que este año sea mejor que el que acaba de pasar. Bueno, ahí me voy a poner un poquito de rímel, aunque el rímel no lo tengo a prueba de agua, chicas. ¿Y ahora qué hago? El rímel que tengo, chicas, no es a prueba de agua. Imagínense si sudo un poquito, se me viene todo abajo. Completamente. Pues no, no hay rímel. Chicas, cuando uno busca las cosas, jamás las... Aquí está. Vamos a poner por acá. Voy a poner un poquito de rímel. Uno siempre tiene que andar arregladita, muchachas, siempre. Eso acuérdense que uno siempre tiene que andar arregladita porque uno nunca sabe si el amor de su vida está por allá comprando pan o está por allá comprando fruta y lo encuentras. Para que no digan, oh, yo te encontré ahí con cara de muerto viviente. No, para que sepa que uno siempre anda bonita, ¿ok? Bueno, eso ahora en los cachetitos protector solar, pero en mi protector solar lo dejé abajo. Es un protector solar con color que tengo. OMG. A ver, ok. Vamos a ponerlo. Necesito protector solar. Pero ¿saben qué? Yo me había puesto abajo en... Ustedes saben que yo ando como... Como un ropavejero. Lleva y trae maquillaje. Lleva y trae maquillaje. Cuando quiero maquillar aquí, me quiero arreglar un poquito aquí, traigo las cosas que tengo abajo. Cuando me quiero ir abajo, pues voy llevando. Y así. Yo ando simplemente como un ropavejero. Bueno, me voy a poner un poquito de este. Abajo yo ya me había puesto mis cremitas y todo eso. Me voy a corregir un poquitito las ojeras. No mucho, ¿ok? Solo esto un poquito porque recuerden que vamos a hacer ejercicio. Y lo importante aquí es el protector solar. Pero yo abajo yo ya me había puesto mis cremitas y el protector solar, pero sin color. Solamente el que es clarito. Ahorita solamente me voy a corregir un poquito las ojeras. Y es ok. Bueno, ahí. Yo no sé por qué últimamente otra vez me está saliendo esta mancha que yo tengo aquí. No sé. Es como rara esa mancha. Hay tiempos que se van. Hay tiempos que vienen. Hace lo que le da la gana con mi vida. Miren, ahora me voy a poner un labial ese, este, como un rosadito nada más. Bueno, creo que ahí está bonito. Pero me lo voy a difuminar con el dedo, ¿ok? Bueno, creo que se ve bonito ahí. Me gusta. Pero me voy a rizar un poquito más las pestañas. Este maquillaje es súper basiquito, ¿ok? Es súper, súper basiquito para ir a, pues, por aquí, a la vuelta de la esquina o para estar en la casa. Pero es súper, súper así. Voy nato. Pero me voy a hacer aquí un delineado un poquito porque siento que lo necesito. Vamos a alinearnos un poquito el ojo. Este es un blog con un poquito de maquillaje. Tiene de todo un poco, ¿ok? Ok, ok, ok. Vamos a hacerlo con este pincelito. Listo. No, estoy grabando. Sí, por favor. Listo. Ahora sí, ya me hice esos rabitos. Yo creo que estoy bien. Y he terminado. De aquí nos vamos a correr. De pronto llevé mis zapatos los canco o de pronto solamente me voy a decir normal porque quiero llevarlas conmigo, como dije, a correr, ¿ok? A agotar toda esa grasa del chancho y del pavo ornado que nos comimos en Navidad. Vámonos. Bueno, chicas. Bueno, este es mi outfit de hoy. Estoy con zapatillas porque obviamente estoy en la casa y estaba arreglando acá arriba y también estaba grabando. Ahí está lo que estaba grabando. Este video, ¿ok? Ahorita me voy a ir a vestir, pues, de deportiva porque con esta ropa no voy a ir a hacer ejercicio. Pero con este maquillaje es de... Bueno, ahora sí, vámonos, chicas. Vamos apagando todo. Y, pues, ahorita sí ya nos vamos porque estoy muerta por irme. Se los juro. Estoy muerta por irme a hacer ejercicio. Siento que mi cuerpo lo necesita. Lo necesita. Lo necesita. Me voy a correr con este calentador. Bueno, no sé si me moriré de calor, pero bueno. Con este top y ahora sí me voy a poner los zapatos. Vámonos. Chicas, miren. Ya estoy lista. Ahora sí, vámonos a hacer ejercicio. Y es así como estoy vestida. También me gustaría que más tarde me ayuden a arreglar esta habitación porque como pueden ver está hecho un desastre. Está todo sucio. Así que después de hacer ejercicio venimos a arreglar la habitación, ¿ok? Ustedes y yo. Así que vámonos. Bueno, chicas, miren. No podía tampoco quemármelas el rostro con el sol porque está un resplandor súper, súper bonito como para irse al río, a la playa, a la piscina. Entonces me puse una gorra. Espero que no me estorbe nada porque cuando uno va a correr te da ganas de estar más bien en calzón porque luego todo te pesa. Así que vamos para allá, ¿ok? Si les mostrara hasta dónde quiero llegar corriendo es como que mi reto o mi meta de hoy, domingo, es llegar hasta allá arriba, miren. ¿Sí ven? Ahí hay como un caminito. Hasta allá quiero llegar. Entonces, bueno. Vamos, ¿ok? Voy a llegar a donde quiero empezar a subir las escaleras. Esto está larguísimo. Está como hasta por allá. Así que aquí voy a sacar buena pompi, buena pierna, buena todo. Ay, discúlpenme porque no estoy depilando las axilas. Casi no tengo tiempo ni andarme depilando las axilas pero cuando me las depilo quedan bien chulas, ¿ok? Ok, chicas. Por aquí les voy a dejar un clip de dónde empecé a correr y aquí estamos. Es bien difícil correr con el celular en la mano. A ver, aquí les voy a mostrar. Ok, ahí vamos. Ay, chicas, miren. Parece que estoy llegando al final. Al final de la tierra. Ahí arriba está Diosito esperándome. Y aquí está por abajo. Ay, me falta mucho, mucho, mucho. Sé que algo se movió. Ok, miren. Aquí. Estamos listas para hacer un poco de sentadillo, ¿ok? Estoy, ya estoy cansada, ¿eh? Estoy un poco cansada. Ok, chicas. Así que vamos a la sentadilla, ¿ok? Ay, chicas, estoy súper, súper cansada. La vista de aquí está increíble. Hermosa, se los juro. Súper, súper hermoso. Miren eso. Y allá está donde quiero llegar. Apenas voy como... Ni siquiera voy por la mitad, ¿eh? Ni siquiera voy por la mitad. Pero ahorita estoy como en ondita de sentadillas. Como que así. Así. Y que me caigo. Y ok. Y así. Miren, chicas, estoy un poco cansada. Estoy ya a un paso de llegar. Y me da un poco de miedo sacar el celular aquí porque, pues, estoy solita. Y me da miedo. Me da miedo. ¿Ok? Y miren cómo estoy. Creo que mi reto de cuidarme un poco en la comida y hacer ejercicio está funcionando muy bien. Porque necesito para carnaval estar con una cuerpa. Pero con una cuerpa, ustedes se lo imaginan, ¿ok? Y por cierto, yo me vine equipada porque obviamente me voy a morir de sed. Y traje mi agua. No me puedo olvidar. Acuérdense que siempre uno tiene que andar hidratada por la vida, ¿ok? Zepalí. Zepalí, no. Zepalí. Bueno, chicas, acabo de llegar a la casa. No terminé de llegar hasta arriba porque me daba miedo. Habían unos chicos ahí y luego se fueron corriendo y creo que ellos les dio miedo de mí y a mí de ellos. Entonces ya no llegué hasta arriba porque me dio miedito. Entonces de inmediatamente me pegué la carrera para abajo. Ya llegué aquí a la casa. Ahora voy a buscar algo de comer y nada. Así que espero que les haya gustado mucho el video y que se hayan entretenido de algo. Y nada. Nos vemos de aquí en el próximo video, ¿ok? Bye. Charlie, ¿tú quieres ir a hacer ejercicio? ¿Estás dispuesto a ir a ejercicio? ¿Estás dispuesto a ir a hacer ejercicio? ¿Estás dispuesto a ir a hacer ejercicio? ¿Quieres ir a hacer ejercicio? Ay, me sacó la lengua. Ok, ok, ok.